En 1495, una nueva enfermedad se extendió por toda Europa, la sífilis. Se ha creído que Cristóbal Colón trajo esta enfermedad de transmisión sexual al regreso de su viaje a América. Sin embargo, investigadores de la Universidad Médica de Viena han descubierto varios casos de sífilis congénita que datan de 1320, en esqueletos de excavaciones en la plaza de la Catedral de St. Polten, en Austria. Los líderes del estudio, Fabian Kanz y Carl Grossmith, creen que el descubrimiento refuta claramente la teoría previa. La sífilis congénita que se transmite de una madre embarazada a su hijo en gestación fue identificada inicialmente por cambios de los dientes de los esqueletos del siglo XIV. Los investigadores analizaron secciones finas sin descalcificar de los huesos y los dientes de los esqueletos para el examen y el análisis histológico. Estas secciones, que solo pueden producirse en pocos centros de investigación en todo el mundo, fueron examinadas por un microscopio óptico con una técnica especial para determinar morfológicamente el agente patógeno involucrado. Hasta ahora, un total de 9.000 esqueletos, algunos del siglo IX, han sido recuperados de las excavaciones en la plaza de la Catedral de St. Polten. Este notable descubrimiento de la evidencia más temprana de la sífilis, entre 1320 y 1390, está a la espera de confirmación mediante pruebas moleculares biológicas y la proteómica.